¡Qué pases, exmaníacos! Como veis, estamos en la calle y es porque ha ocurrido una cosa muy, muy especial. ¡Hemos llegado a los 10 millones de esmaníacos, por fin! Y ya sabéis que hay ciertas metas en YouTube que te dan como un regalo, ¿no? Una placa. A los 100.000 te dan la placa de los 100.000, al millón te dan la placa de oro del millón y a los 10 millones de seguidores te dan la placa de diamante. Pero ha ocurrido un problema. No sabemos por qué, pero no nos ha llegado la placa a casa. Por eso, hemos decidido hacer una cosa. Nos hemos puesto bien elegantes y hemos venido a las oficinas de YouTube a colarnos para agarrar nuestra placa de los 10 millones de esmaníacos. Nos ha llegado un mensaje de que están aquí, en las oficinas de YouTube. Así que vamos a colarnos para buscar la placa y de paso ver qué hay por las oficinas. A mí me intriga un montón, ¿a vosotros no? ¡Uy! ¿Qué era este? Vale con la 0, con la cargita. ¿Eh, Natalia? ¡Horre, ya estamos! ¿Qué? Planta 26. Lo hemos conseguido. ¡Sí! Vale, ya hemos llegado. Estamos en los pasillos. ¿De la planta 26? Y ahora, mira, mira, mira. Esta es la puerta, esta es la puerta, Natalia. Mira, pone Google. Y, pero espérate, ¿y eso de ahí? ¿Qué es lo que pone? Hola, es caseros ¿Qué dices? Mira, mira, mira Vale, es un mensaje de Susan Wojcicki Que es la directora ejecutiva de YouTube Y mira lo que pone aquí Esperamos que aceptes el premio de creador diamante Vale, 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 ya sé lo que pasa ¿Qué? Esta es la carta que viene siempre con las placas de YouTube Así que está aquí Vale, pero... ¿Dónde está? Pues dentro ¿Y cómo entramos? A ver, espera, espera Estas son las escaleras, ¿no? A ver... Vale, Natalia Vale, Natalia, creo que hemos acertado O sea, estamos ahora mismo en el piso de YouTube O sea, fíjate ¡Qué guay! Eh, con un cojín de estos para casa no estaría mal Para el estudio ¡Guárdatelo! Luego vemos A ver, ¿dónde está la carta? Espera, espera, mira ¿Estás viendo? ¿Pero y eso? Espérate que pensaba Ven, acércate ¿Pero qué es eso? Pensaba que era un asiento Con decoración así como de corcho Pero no, 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 Natalia Que es un corcho de botella ¿Cómo va a ser un corcho? Que no es broma, mira Pero ¿qué botella tiene ese corcho? Tócalo, tócalo Levanta, levanta No puedo He pesado un montón Pero que era corcho, de verdad Pesará igual que la carta Natalia, Natalia, para Vamos a dejar esta aquí Sí, déjalo por favor Bueno, las mesitas estas me encantan Pero es que, ojo Ojo al peluchito de Android Que tenemos por aquí Qué cookie Tiene la cara pintada, mira Sí, le han puesto ojos y boca Hola, y mira el puff este No, esto como es O sea, es un puff, ¿no? Es un asiento, ¿no? Sí, bueno, pero un puff Uy, pero ¿y esto de aquí? Es el logo de YouTube en amarillo Amarillos caseros Uy Es una señal Está aquí nuestra placa Y antes de nada Quiero que observéis las vistas, ¿no? Desde la ventana Que tengo que decir Que estamos a una altura Bastante, bastante impresionante Y aún así creo que estamos A la mitad del edificio, ¿no? Eh, a ver Hemos seguido cruzando pasillos ¿Y a dónde hemos llegado? Natalia, a ver Sé que siempre tienes hambre Pero esto ya es demasiado Hombre, siempre puedes comer Un poco de... ¿Jengibre? Sí, jengibre crudo Siempre viene bien Qué guay Eh, pero... ¿Pero esto? ¿Esto qué? ¿Es un buffet? Bueno, tenemos yogures A ver, si es verdad Que es la hora de hacer hambre, ¿no? Yogures y flanes Y natillas Vale, Mayden Esta no es tu nevera Espera, espera, espera Que acabo de encontrar una cosa ¿El qué? ¿Ves eso de ahí? Es una bicicleta Pero no una bicicleta normal y corriente Mira ¿Qué hace aquí? ¿Una bicicleta? No, no Pero acércate, acércate ¿Estás viendo esto? Es una batidora ¡Hala! O sea, bueno Una batidora Una licuadora Y es que por lo que estoy viendo Está conectada a los pedales A ver Y se mueven las cuchillas Vale, creo que esto Madre mía Sirve Natalia para hacer un smoothie Y encima adelgazar Espérate Vamos a coger algo de fruta Pero, pero Mayden Pero Mayden Al final nos pillan Echamos esto por aquí Y a ver ¿Tú qué dices? ¿Sale o no sale? Dale fuerte Espera, espera, espera Es que le falta líquido, Mayden Vale Tiene que llevar agua o leche Ha sido un pequeño fallo No suelo beber smoothies Corre, vete a buscar leche Leche Dale, dale He comprado leche He comprado leche, Kirdi Vale, echamos esto por aquí Ya, ya, ya Es que no sé cuánto hay que echar Verás Tapa bien eso Que saldrá volando Y la Tengo una potencia física En los cuadrices Va a ser un smoothie triturado Dale fuerte, dale fuerte Mayden, vámonos Hay que buscar la placa Madre mía Se va a enterar Toda la oficina De que estamos aquí, Mayden Vámonos antes de que nos pillen Corre Vamos a probarlo Mayden, ¿a por qué hemos venido? A por la placa Bueno, pero ya que estamos Un zumito Vale Vamos a servir esto por aquí Creo que con la potencia que le he dado Está bien triturado, eh Oh, qué buena pinta Especito Ala, ala Espérate ¿Qué tenía? No sé Bueno, ahora lo averiguaremos Bueno, a qué huele Huele a frutas Sí, vale Chin-chin Ala Por los exmanecos Quizás Quizás No lo he triturado demasiado bien Pero está bueno Hay que masticarlo Vámonos, venga Vale, hemos subido a la planta 27 Porque por lo visto Google Tiene varias plantas Así que a ver si aquí está nuestra placa ¿Vale? Google Bien, bien Sí Parece que vamos por buen camino, Natalia Un momento Masaje Para allá No, no, no Vamos por aquí a buscar Vamos a probar por esta puerta de aquí ¿Está abierta? Vale, vale ¿Dónde estamos? En fútbolín Pero que silencio Por favor, eh Espera Corre, Matai Esta no vale Espera Espera, Natalia Que hay una play A ver La placa puede esperar un poco No Sí, sí No, que sí Que sí Que yo un ratito Una partida Alcalo Zuti Bueno, mejor caminamos de sala Uy, 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 uy Estoy viendo por aquí Un poquito de agüita con limón Y menta, Natalia Y ginger Ginger es Jengibre Sí Maiden, mira ¿Qué? Una mesa de ping-pong Qué guay Sí, pero mira ahí al fondo Una diana de dardos Qué guay Ay, mira esto ¿Puedes poner uno? Pero vamos a ver Son unas zapatillas de estar por casa de pies Son los pies que huelen a quesos que le gustan a Natalia Uy, pues me quedan perfectas A ver, póntelas Un poco difícil andar, pero mola ¿Vamos al ping-pong? Sí A ver, que están aquí las palas Toma Con esto es complicado, eh Vale Vale Agarra un par de bolas Y esto por aquí Vamos a darle Venga, Natalia ¿Estás preparada? Tres, dos, uno Espera Natalia, pero quítate eso ya Mira, mira esto ¿El qué? ¿Esto qué es? Pues una caja Una caja que parece un instrumento No, no, espérate Espérate Natalia Que a lo mejor es la placa de los 10 millones Espera, ¿sí de largo? Ah, pero un cambiado Será un botón alargado Con cuidado, con cuidado, eh En serio Tienes unas pintas con los pies Es la placa No, es mejor Bueno, mejor no Eh Pero, a ver ¿Sabes tocar la guitarra? No Bueno, se juega la guitarra A ver, te digo una cosa Es una guitarra eléctrica Natalia Sí, a ver, venga No, vamos a por la placa, Mayden Deja, deja eso ahí Deja de jugar con las cosas que no son de jugar, eh Venga, anda, vámonos Espera, espera Los dardos Vamos a hacer una, ¿no? Mira, que Natalia Que me voy Que me voy Pero Pero, ¿y dónde estaban los dardos? Pero ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Mira, yo me voy ¡Espera! Chicos, he perdido a Mayden O sea, no sé dónde está Esto es un laberinto Pues, voy a ver qué hay aquí, ¿no? A ver Uy, y esta bola Pero bueno, ¿esto qué es? Hay una pierna Espera, un momento Mayden Mayden, ¿qué haces aquí? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Me estaba echando una siesta ¿Cómo que una siesta? ¿A qué hemos venido, Mayden? A la placa, a la placa A ver, espera Pero vamos a ir por la placa O sea, ¿estás aquí echándote una siesta? ¿Cuando está la placa de los 10 millones? ¿Aquí? Espera, ¿eso da masajes? ¿Me dejas? ¿Cómo que no? Yo creo que estará detrás de esta puerta Vamos, Natalia Por si queráis Pero bueno ¿Nos estáis esperando o qué? O me llevamos aquí un ratito, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay! Es una tarta de zanahoria ¡Hala! Y bien de chocolate Que sé que alguno de vosotros es bien goloso Maydencito, no mira a nadie ¿Las flores se pueden comer? Pues mira, todo menos las flores Pero vamos, que todo es cuestión de ponerse, ¿eh? A lo mejor mal no te hace ¡Qué bonito! ¡Ay, me encanta! Muchas gracias ¡Felicidades, chicos! Gracias Ahí, pero... ¿Y esto es? ¡Chan, chan, chan! La placa A ver ¡Qué bonita! Ahí va, sí que pesa así Cuidado, ¿eh? ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Guau, lo estás viendo, Natalia! ¡Qué guay! ¿Se me ve reflejado? Un poquito A ver, un poco Y mira, 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 mira el centro ¿Estás viendo la parte del centro del logo? ¿Esos son diamantes? ¿Es un diamante? Ay, que mira por detrás ¿Qué pone? Eps, caseros Congratulation on passing 10 million subscribers Solo hemos visto tu cara ¡Ah, ya me sí! ¡Ahora, ahora! A ver, a ver Que yo quiero cogerla ¡Ah, sí, toma! A ver, con cuidado, ¿eh? Aquí tienes Le entrego la placa Le has puesto todos los dedazos encima Bueno ¡Qué pesa, eh! ¿A que sí? ¿Qué pesa? Oye... Es como un bebé Voy a hacer como los deportistas No, 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 Natalia No, 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 no Ah, vale Pensaba que le iba a lanzar al aire Sí, hombre, claro Eh, perdona Pero no será la primera vez Que tienes una idea de bombero loco ¡Qué bonita! Luego hay que limpiarla, eh ¡Ah, vale! Que tiene gamuza Para limpiar los dedos de Maiden Que ha dejado por toda la placa Natalia, el momento de soplar las velas A ver A la de tres Venga Una, dos ¡Uy, va! Las flores se han volado Eh, eh, eh ¿Qué nos comemos primero? ¿El chocolate o la tarta? Es que me da pena comérmelo Bueno, a mí no tanta A ver No, no, no ¿Qué? Bueno, venga Venga, vamos a probar el chocolate Una, dos Está muy bueno Riquísimo El chocolate es bueno, eh Y la parte que le ha dado El calorcito de la vela Está derretido Esto para un tarpán Maravilloso Eh, llega el momento De probar la tarta Lo que pasa que me da mucha pena No sé si la hemos grabado de cerca Ven, ven aquí, ven aquí Eh, quiero que observéis La calidad de impresión ¡Oh! Está en HD 4K Sí, sí ¿Y esto es nata o es chocolate blanco? Prueba a ver ¿Es vainilla? ¿Es vainilla? Te lo han chivado por ahí, Mayden No lo sabías Esas cosas no se dicen Eh, a ver ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Un cachito chiquitito por aquí Otro cachito chiquitito por acá Chocolate Chocolate Sí Mira qué bizcochito Creo que es de zanahoria Ah, qué bien Bueno, voy a probarlo Voy a probarlo Y se mete la mitad de la tarta en la boca ¿Está buena? A ver Madre Que se me cae, que se me cae, que se me cae ¿Qué, qué, qué? Toma, toma A ver Parece que eso va a caer Que no Natalia, te hemos visto tirar Voy a probarlo y ahora limpio eso Una, dos A ver qué te parece Está muy buena, eh ¿A que sí? Está riquísima Está buenísima En serio Bueno, yo quería empezar la dieta en enero Pero va a ser que no Va a ser que no ¿Se nos ve aquí? ¿Se nos ve bien? Vale Reto conseguido Hemos conseguido la placa de YouTube Fijaos, tengo que decir que pesa muchísimo Me duelen ahora mismo los brazos de llevarla El maletín mola Es como de misión de espía, ¿sabes? Hemos llegado a las oficinas de Google Y nos hemos llevado el maletín Sí Y tengo que decir que lo de la tarta La verdad que no me lo esperaba para nada Me ha resultado una sorpresa increíble Así que desde aquí quiero dar todas las gracias a todo el equipo de YouTube Y sobre todo a Melanie y Greg Que han estado ahí Atentos a todo para realizar esta sorpresa Así que muchísimas gracias Y por supuesto también a todos vosotros A los más de 10 millones de exmaniacos que somos ya Y a las chicas que han hecho la tarta También Sí, también, también Y es que tengo que decir que estoy realmente emocionado Somos una gran familia Y tengo que decir, a ver Que esta es la mejor familia de todas Es que no hemos dado gracias a los más importantes A los exmaniacos Claro O sea, este premio es vuestro Si no fuera por vosotros No estaría aquí Y estos 6 años de duro trabajo Han dado su fruto, ¿no? Han conseguido que podamos lograr nuestros sueños Así que esperamos poder lograr muchísimos más Y estar muchos más años junto a todos vosotros Que seamos una gran familia Como ya demostráis día a día con nosotros Bueno chicos Y la siguiente meta es la de los 50 millones Que... ¿Hay que dan? No sé Es una placa especial, ¿no? Bueno, ¿qué creéis? ¿Llegaremos o no llegaremos? Ponedlo abajo en los comentarios Imagínate una placa con el logo de Escaseros Así, grande y brillante Buah, eso sí, eso sí Hay que llegar chicos, ¿eh? Así que nada Espero de verdad, corazón Que os haya gustado muchísimo este vídeo Muchísimas gracias por estar con nosotros cada día Y solamente queda deciros Que si no estáis suscritos a esta gran familia Suscribiros ya mismo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡A comer tarta! Mil lumbares No nos vemos en el próximo vídeo No nos vemos en el próximo vídeo Gracias No nos vemos en el próximo vídeo